El objetivo principal de la campaña era conocer a la población en general los síntomas, cuándo reconocerlos, cuáles eran las principales formas de prevención, el lavado de manos frecuentes, la protección respiratoria en el caso de que tenga gripa o que esté en contacto con personas con gripa, el antecedente de haber estado en una zona de riesgo, las conocidas hoy en día. Recordarle, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón varias veces en el día, si tiene síntomas gripales, utilizar el tapabocas. Si ha estado en contacto con alguna persona que haya venido de algún país que en este momento está circulando el virus y si tiene alguna duda, por favor llamarnos a la Secretaría de Salud. El punto al cual fue dirigido fue a los centros comerciales, a los lugares de más concurrencia, los almacenes, las panaderías, las cafeterías, las farmacias. Ese fue el de los principales puntos de referencia. En el evento de tener algún antecedente, de haber tenido contacto con una persona que viene de las zonas de riesgo y presentar síntomas como tos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, deben llamar al número 317-287-0273, donde un profesional de la salud despejará todas sus dudas.